Según las investigaciones de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad de California, la zona del lago de Ijoa es el más interesante campo volcánico del periodo cuaternario que existe en Honduras, periodo que se ubica entre los 2.500 millones de años hasta los 12.000 años. Previo a esta actividad, el lago no existía y una serie de volcanes a lo largo de dos cadenas hicieron erupción y forjaron los límites que hoy bordegan el lago. Estas dos cadenas son visibles hoy en día, siendo una de ellas donde se localiza un cráter que es conocido como el Cerro Babilonia y la otra cadena localizada más al noreste donde se ubican los cráteres de los sitios conocidos como el Volcán y el Pollo, cráteres superficiales tal como se aprecia en la caldera volcánica de Yellowstone. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí estamos en este terreno, aquí prácticamente hay un hueco y todo esto que venga a la orilla es el cono volcánico de lo que es este famoso cráter de Loyo, ubicado aquí en cercanía del lago de Yohoa, aquí en Honduras. Es muy interesante porque muchos hondureños no conocen de este lugar, del pasado histórico volcánico que pudo haber tenido nuestro territorio nacional. Y vamos a seguir la exploración ahora hacia otro cráter que se llama Cráter Babilonia. Bueno, aquí voy a dar vueltas y voy a regresar por ese mismo camino que vine. Aunque estuvo un poco perro, estuvo caballa la subida por ahí. Pero aquí vamos a ir con mucha precaución bajando y me dirijo hacia el otro cráter. El otro cráter pues que queda también aquí próximo. Y seguimos pues con esta expedición descubriendo este día de hoy estos vestigios volcánicos que han quedado aquí en nuestro querido país, Honduras, que generalmente se dice que aquí no hay volcanes, pero podemos ver pues que si hay lugares donde hay un pasado histórico volcánico. Voy a ir aquí con mucha precaución porque está complicado acá. Vamos a ir así aquí, hacia la izquierda. Vamos a ir grabando por acá. Y vamos con rumbo a ese otro cráter. En mi expedición, buscando lo que es los volcanes extintos de Honduras, logré documentar tres conos volcánicos. El cráter El Hoyo, con un diámetro aproximado de 500 metros. Muy cercano a él, se encuentra el cráter El Tigre, con aproximadamente unos 350 metros de diámetro. Y más colosalmente, se encuentra el cráter Babilonia, que según estimaciones tiene un diámetro de un kilómetro. Acompáñame en esta interesante aventura, buscando el pasado geológico de Honduras. Miren que tremendos paisajes hay por acá, miren. Lo bonito de venir aquí por estas carreteras rurales de nuestro querido país Honduras. Vamos a ver si llegamos a ese cráter Babilonia. Aquí creo que vamos a atravesar este poblado. Aquí ha de ser bien bonito vivir, porque se mira la frescura que hay aquí. Miren. Aquí hay una pulpería. Vamos a seguir por acá. Muy bonito el lugar. Vamos a detenernos aquí en esta iglesia, para continuar el viaje. Que es una vuelta muy cerrada. Voy a seguir más adelante. Vamos a ver si... Si el Google Maps me dirige. Porque no sé si voy acá para otro lugar. Hay unas antenas. Me dijeron que había unas antenas. Entonces me imagino que por ahí debe de ser. Hay una calle que cruza. Que me voy a detener por acá. Para ver el Google Maps. Según estoy viendo aquí por el Google Maps. Pues creo que me perdí porque el cráter Babilonia es acá. Entonces creo que voy a retroceder. Creo que voy a retroceder porque voy mal. Bueno y aquí voy subiendo. Subiendo, subiendo, subiendo. Porque según las coordenadas era por otro lado. Pero no importa. El objetivo es llegar. Estoy buscando ese desvío. Porque... Me perdí. Me he perdido. Creo que aquí me pide que gire. No sé si es a la derecha más adelante. Pero no sé dónde voy a preguntar. Buena. Mire que ando buscando un lugar que se llama Babilonia. Un cráter de un volcán. Babilonia. Lo dejó atrás. La vuelta aldea es allá. La aldea contra los primeros. Ajá. Ajá. Y ahí para allá es Babilonia. Si ponen aquí. Y mira. Ah. Que por aquí me sale otro. Por allá hay otra calle va. Sí. ¿Dónde? ¿Esa va a dar también ahí? No. Esta. No. Bueno. Le voy a dar por ahí. No sé. Ando perdido acá. Vamos a ir por acá. A ver. Tira a la derecha. A continuación. Tira a la derecha. Ando perdido acá. Vamos a ir por acá. A ver. Tira a la derecha. Miren. Tira a la izquierda. Tira a la derecha. vamos a ir a ver aquí porque no hay lado buena mire que voy para un lugar que se llama babilonia donde hay un cráter de un volcán es que ahí ya fui donde está el hoyo que le llaman mire que aquí me tira esta cosa mire esta cosa me tira que tengo que agarrar por acá hasta aquí es donde voy yo mire aquí este lugar ahí donde están las antenas hay varias casas abajo pero arriba están las antenas hay un cráter de un volcán ahí si ahí ya fui si este está cerquito aquí por el tigre que dice como que está un poquito complicado encontrar aquí donde quede ese otro cráter pero vamos a ver si saliendo a la carretera principal ya que google maps me indica que hay otra carretera por ahí verdad y esa carretera nos puede llevar a ese cráter babilonia que es el de mayor dimensión que el cráter del hoyo miren qué belleza se mire el lago desde acá tremendo hermosura es hombre es un espectáculo miren qué hermosa vista del lago de yohoa honduras miren esto es un espectáculo señores belleza belleza lo bonito de venir por acá y encontrarse con ese espectáculo de la naturaleza al fondo al fondo a ese lago voy a volver a salir a la carretera principal porque creo que está cerca del otro cráter lo que pasa es que hay mucha gente que también de aquí mismo no conoce el lugar pero de acuerdo a la vista de satélite ese lugar queda aquí cerca voy a incorporarme de nuevo a esta carretera y posteriormente yo vi un desvío que me aparecía ahí en el google map entonces tengo que ir atento aquí a mirar hacia la derecha porque también puede haber otra situación de que el lugar sea privado y la carretera que pasa cerca de ahí no me conduzca directamente a ese otro cráter porque vi que quedaba bastante cerca de acá tal vez si no podemos entonces lo vamos a volar desde... creo que era esta calle si no me equivoco creo que era esa calle porque allá voy a preguntarle a aquellos que están volando a la milpa ahí porque había una callecita y no era vamos a pasar cerca de acá buena mire que ando buscando un lugar que se llama cráter babilonia ando buscando un cráter que se llama babilonia que por aquí vi que quedaba cerca y hay una carretera que pasa cerca pero no sé si es la que está allá sí, pero no sé, mire más adelante de aquí hay algún otro desvío de Edén de Edén a la derecha a mano derecha si es que aquí estoy yo ahorita mire entonces me tira otro desvío ahí más cerca de aquella montaña entonces de la montaña que está ahí ah no entonces es que aquí adelante me sale eh me sale ese desvío a la derecha entonces bueno ahí lo voy a seguir dando para adelante a ver jajajajajaja es que ando grabando un documental para que la gente conozca aquí el lago está duro el chagate jajaja a ver si va hay palitos sembrados y así no crece vaya pues nos vemos bueno según el gps hay una desvío a la derecha la derecha el próximo desvío lo que les digo que ojalá que no sea privado por ahí porque si no no voy a poder pasar la derecha dice pero creo que es privado vamos a ver pues ojalá que si se pueda porque no sé si era la carretera ya me pase era privado si es que la mayoría de accesos ahí creo que sólo por carreteras privadas voy a detener por acá no no creo que era más factible el otro camino que había ahí porque si no vamos a ir a esta comunidad que se llama el tigre el tigre vamos a ir a esta comunidad entonces que se llama el tigre y tal vez desde ahí si hay entrada en el nombre de dios y san miguel arcángel que guía en mis caminos si es llanta le ayudo si es otra cosa vamos a ver si le ayudamos vamos a ver qué le pasó al amigo ahí llanta o gasolina ah vaya yo pensé que era llanta ah vaya pues siempre es bueno detenerse y bueno al parecer aquí hay un desvío para ir a una comunidad que se llama el tigre pero ese desvío no lo veo por acá por ningún lado no sé si ya me pasé por qué desvío es más adelante según me aparece aquí voy a seguir para acá más adelante a la derecha me dice que está el desvío al tigre no sé si es acá o qué onda si es por acá vamos a preguntar a ver bueno aquí vamos a ir entonces según la dirección de gps aquí vamos a ir grabando para arriba vamos a tratar de buscar ese cráter en hoyo desde acá desde esta comunidad que se llama el tigre y eso le hambre mera polvación polvarela extrema pero aquí vamos aquí vamos por estos caminos agrestes así es nuestra honduras mire apóyenme apóyenme para seguir recorriendo y descubriendo estos lugares interesantes los caminos agrestes caminos agrestes caminos agrestes no se ven nada, nada, nada no se ven nada, nada es que hay que socar la moto como dicen para arriba porque esta perra, esta polvareda gente va para la iglesia aquí vamos a ir porque según el gps esto sigue a la derecha seguimos bueno tremenda polvareda miren dios lo quieran hombre dios lo quieran hombre ah 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 bueno no sé si aquí es pero yo me voy a detener por acá porque según el gps dice aquí volcán extinto también hay otro tiempo que no tiene nombre este si no tiene nombre lo malo es que los pobladores de aquí no conocen los mismos pobladores de aquí no conocen y yo me imagino que este cerrito de acá es otro vestigio entonces vamos a darle con el dron ahorita a prepararlo para hacer el vuelo la curiosidad es un comportamiento instintivo natural evidente por la observación en muchas especies animales y es el aspecto emocional en seres vivos que engendra la exploración la investigación y el aprendizaje esencialmente describe un número desconocido de mecanismos del comportamiento psicológico que tienen el efecto de impulsar a los individuos humanos y no humanos a buscar la información y la interacción con su ambiente natural y con otros seres a su alrededor ya me voy ya me voy porque que un señor me vino a sacar carrera me dijo que no podía andar volando el avioncito ahí pero vamos a irnos mejor por donde venimos es complicado andar grabando aquí y no encontrar ninguna información que estoy seguro que el cráter babilonia es ese que se mira ahí si mi instinto no me falla es ese bueno y aquí voy me imagino que por aquí era vamos a seguir acá vamos a ver si se puede extender este el campo dice vamos a ver si bueno aquí precisamente este lugar donde estoy de aquí aparentemente ese es el lugar que está ahí entonces voy a dejar la moto por acá voy a tratar de volar el tron desde esta ubicación donde estoy ahorita aquí hay un campito aquel era el otro extremo extremo vamos a ver si podemos vamos a ver si podemos pero no y honduras al igual que centroamérica debemos una buena vida honduras al igual que centroamérica debe una buena vida aparte de su geografía a violentos eventos originados por volcanes enormes partes de nuestro territorio cambiaron su forma original y uno de esos sectores del país se transformó en lago un campo volcánico donde usted ha pasado muy cerca de cráteres sin darse cuenta el campo volcánico del lago de yohoa se calcula que terminó de erupcionar cuando mucho hace 8000 años antes de cristo cuando 2000 años atrás por lo que ya existían pobladores civilizados en honduras es por ello que es posible que algunos de nuestros antepasados hayan sido testigos de la formación del lago de yohoa a diferencia de lo que se nos enseñó por décadas en las escuelas de que honduras no tenía volcanes y se ha comprobado que quizás existen miles de ellos en casi toda la república sin embargo encontrar cráteres no es fácil y especialmente en lugares muy accesibles al lado de la norte de la carretera pavimentada que une la guama con peña blanca se encuentran dos enormes cráteres siendo el de mayor tamaño el cerro babilonia con un diámetro de un kilómetro y poco hacia el este se encuentra un segundo cráter con un diámetro aproximado de 500 metros los cráteres en la zona de peña blanca son fáciles de ver por ellos fluyó lava en todas direcciones desde los conos aunque el flujo mayor viajó hacia el norte hasta el pueblo de riolindo donde la catarata de pulapanzac se formó y así por